Se está volviendo una tradición y es que llega el duodécimo programa de Fangofan de la temporada y como cada año, haremos un repaso a nuestros youtubers favoritos, los canales y el contenido que más hemos consumido en esta plataforma durante el último año. Una lista que me gusta ir actualizando porque año a año hay canales que nacen, otros que mueren, otros que se quedan en pausa y otros que simplemente mutan. Y es que, como es lógico, la lista de los 10 youtubers favoritos vuelve a cambiar respecto al año pasado. Se incorporan nuevos canales, otros desaparecen, algunos por primera vez, del top y otros cambian de posición. Si queréis acompañarme en este recorrido, incansables buscadores de placer, estáis invitados. Este es mi top 10 de youtubers favoritos. Empezamos. Comenzamos este top con el canal de Slowblus, dedicado a videojuegos de todas las épocas y todas las plataformas. Este veterano de YouTube, llevo siguiendo su contenido más años de los que puedo recordar, es capaz de pasarse en directo un clásico de la Super Nintendo, echar un vicio al Spectrum o repasar toda una franquicia de memoria y sin pestañear. Slowblus es el número 10 de este top, inaugurando la lista otro año más. Desde que el tío Bruno no está en el canal de Hobby Consolas, no me gusta tanto y es cierto que no lo veo con tanta asiduidad. Pero estos veteranos, ya sabéis que siempre digo que entre apueletes tenemos que apoyarnos, han sido uno de los canales que más he consumido en los últimos 12 meses. Así que merecen estar en el top. Hobby Consolas se queda en esta edición en el número 9. Últimamente esto suena mucho. A YouTube le pasa algo. Se quejan un montón de creadores, si se están marchando incluso a otras plataformas. Creadores grandes, pequeños y medianos. YouTube no cuida a sus creadores de contenido. Imaginad que si no cuida a los grandes, pensad que hará con uno modesto, o como ignorará a uno insignificante como soy yo. Al que no ayuda ni a subir, ni a recomendar vídeos, ni nada. Es la pescadilla que se muerde la cola. Me explico. Por más que subo vídeos con cierta regularidad, YouTube no los recomienda. Porque estos vídeos no tienen espectadores. Y como no tienen espectadores, no los recomienda. Y por más que suba vídeos, cosa que nos recomienda YouTube, que tenemos que hacer para que nuestro contenido sea visible, nadie los ve, porque como no tienen recomendaciones, no logran visualizaciones. Y al no tener visualizaciones, no se recomiendan. Como digo, la pescadilla que se muerde la cola. Y así, nosotros, los grandes, pequeños, medianos o insignificantes, nos buscamos otras plataformas para que la gente vea nuestro contenido. Pero la realidad es que nadie conoce esas otras plataformas. Así que de nuevo, la pescadilla se muerde la cola. Algo tendremos que hacer si queremos que más gente vea lo que hacemos, digo yo. ¿O no? Acción Cine repite. El canal con Jesús Usero y Miguel Juan Payán, sus rostros más conocidos, son la versión en vídeo de lo que publican en papel. Sus reviews, directos, especiales y críticas a la carta son el punto fuerte de este Acción Cine. A mí últimamente, quien me está gustando es Jaime Echagüe, en su sección de críticas a la carta. Tiene un punto de vista sobre el cine que me gusta mucho. Acción Cine es el número 8 de este top. Incansables buscadores de placer. Los amigos del canal random pasan del puesto 8 del año pasado al puesto 7 en este top. Sus errores de película ya son un mito de YouTube. Mucho humor, muchas ganas de pasarlo bien y muchas ganas de autotorturarse viendo las películas más horribles que encuentran por ahí, en genuino VHS RIP. El canal de Zlaun y Pini es el grandioso número 7 de este top. Y por muchos años. Stephen King, guía ilustrada del maestro del terror, es un libro publicado por Lumberg Editores y escrito por Mathieu Rosac y François Cho. Luego, en sus páginas, haremos un repaso por todas y cada una de las adaptaciones a la gran pantalla del Rey del Terror, buscando cada uno de sus tropos que aparecen en la obra del escritor de Maine, los Stephen Kingismos. Un gráfico nos medirá la fidelidad de la adaptación a la obra original y además nos harán una pequeña reseña de la novela o del relato en el que se basa y una reseña de la película que da como resultado. Todo muy bien ilustrado y con grandes dosis de humor. Un libro imprescindible para todo fan del Rey del Terror, ya que nos da una visión bastante general de su obra en todos y cada uno de los medios en los que se mueve. No es tanto un libro de lectura continua, sino más bien de consulta, de pasar el rato entre sus páginas o de disfrutar con amigos. Ojo, y aquí viene lo bueno del libro. No solo habla de las adaptaciones directas al cine de Stephen King, también habla de las secuelas, así que en las páginas de este libro encontraremos referencias a la saga Los chicos del maíz, The Mangler o incluso al cortador de césped 2. Una maravilla. Create Sci-Fi es un canal yankee de un tipo bastante peculiar que desde Los Ángeles, en California, nos cuenta cómo ir creando efectos especiales caseros o atrezo para hacer nuestro propio fanfilm de ciencia ficción con poco o nada de presupuesto. Desde hacernos una pistola láser con material comprado en unos almacenes chinos a crear una maqueta de una nave espacial y filmarla para que luzca más o menos real. Divertido como pocos. Ojo al fanfilm que se ha hecho del mandaloriano. Si alguna vez habéis pensado en hacer vuestra propia película de ciencia ficción sin un pavo, este es vuestro canal de cabecera. Create Sci-Fi es el número 6 de este top. Ojo aquí. Videoclubware, de José Manuel Sarabia, un amigo de Mallorca con gustos muy parecidos a los míos, es un canal pequeño pero que va escalando posiciones poco a poco. Sus vídeos temáticos sobre una película o un director tiene predilección por Carpenter y los clásicos ochenteros o sus directos con colaboraciones de sus suscriptores son el punto fuerte de este Videoclubware que es, como no podía ser de otra manera, el número 5 de este top. Un canal que sin duda me enrolla mucho. A las puertas del top 3 se queda Tober Viajuner, canal dedicado al software y al hardware retro o de emulación o de consolas portátiles chinas. Un poco de todo. A mí me gusta ver este canal porque me fío de lo que me cuenta su creador. Me gusta cómo lo explica y si en algún momento doy el paso para comprarme un cacharro portátil, tanto una consola china de emulación como uno más grande tipo una Steam Deck, lo haré fiándome de lo que me cuenta este canal. Además me divierte cómo destripa estos cacharros y soy fan de John Viajuner porque en el fondo todos somos un poco John Viajuner. Tober Viajuner es el número 4 de este top. Porboquid es una película canadiense estrenada en 2015 y es todo un homenaje al cine de género de los 80. El malo malísimo es el archifamoso Michael Ironside. Dirigida por el trío François Simard, Anou Quisel y Jean-Claude Quisel, el caso es que en España, gracias a Contra Corriente Films, nos llegó esta edición de la película tan especial que traía un CD con la banda sonora de la película, un DVD y un Blu-ray con la misma y ojo, un VHS. Un VHS que no es de adorno, funciona a la perfección. Un VHS que contiene la película. Ver Turbo Kid en VHS nos lleva directamente a una película de videoclub de la época y hace que la disfrutemos y sintamos muchísimo más. Simard y los hermanos Wessler se marcaron en 2018 la curiosa verano del 84 y en estos momentos preparan una secuela de Turbo Kid. Es interesante seguir la carrera de este trío canadiense de directores. Muy interesante. Y este es otro de los tesoros de cine moderno que tengo en mi colección. Y llegan los puestos de honor. En el top 3, Smoker Wolf es para mí el mejor canal de cine de todo YouTube. Sus críticas más complejas, más interesantes, mejor argumentadas, vienen de este canal que tiene un número impresionante de visualizaciones por vídeo. Un canal que no sube demasiado contenido, pero que cuando lo hace es todo un acontecimiento. Yo siempre espero con ganas la siguiente crítica de Smoker Wolf, el imprescindible número 3 de este top y merecidísima medalla de bronce. Y escalando de la nada al número 2, la gloriosa medalla de plata, un canal que nada tiene que ver ni con el terror ni con el cine o los videojuegos. Resilentos es un videoblog personal grabado y editado por un joven peruano que reside en Nueva York desde hace unos años. Nos enseña rincones de la ciudad, su vida personal, viajes con amigos, incluso se ha marcado un viaje a la Antártida. Muy buena edición y muy buenos medios de grabación son los puntos fuertes de Henry y su Resilentos, número 2 de este top. Y antes de conocer el número 1 de este top, al más puro estilo guachmoyo.com, ahí van unas cuantas menciones especiales. La botella de candor de Javi y Olivares es un canal hecho por un fan para fans, cómics, figuras, mucho Superman y mucho de sí mismo. Javi se abre a sus espectadores en cada vídeo con su mujer, su hija y sus pasiones. Siempre digo lo mismo de video bitácora. Esto es a lo que quiero que se parezca algún día a fango fan. El buen rayo que desprende, cómo habla, cómo nos enseña lo que le gusta, desde su pasión por los videojuegos a sus paseos en bici, video bitácora es en lo que nos fijamos para comportarnos con los demás en esta plataforma. Puerta del sótano es el Javi y Olivares de los videojuegos. Se podría decir que Dan y Javi son lo mismo, uno en los cómics y otro en las videoconsolas. Un canal de fans para fans. Yo llevo siguiendo el contenido de este muchacho desde que tenía mil y picos suscriptores. Ahora ya supera los 150.000. De ahí hasta el infinito y más allá. Ristan hace lo que le pasa por los cojones. Este vasco enorme amante de Nintendo y de Apple, aunque juega a todas las plataformas y también tiene PC, no le debe nada a nadie y dice lo que le apetece cuando le apetece. Hace tanto tiempo que le sigo que ya es como un amigo más. Del otro lado del charco y sin relación con el cine y los videojuegos, Megri Solano es una estadounidense enamorada de España. Esta sureña nos cuenta a modo bastante divertido y sencillo las curiosas diferencias que en realidad nos unen a los españoles con los estadounidenses. Y por supuesto Cesar Blu que va de restaurante en restaurante atracándose de comida. Este ciudadano natural de Alcadela de Henares logra que el espectador tenga hambre viendo sus videos. El tío disfruta como pocos comiendo y además logra que muchos restaurantes a los que va consigan clientes nuevos. Por supuesto no quiero dejar de mencionar canales hermanos como El Vídeo Muriente, Bell Reaper, Espinete Gamer o Bukowski Horror Games. Canales tan pequeños como este y que siempre están ahí. Y llegamos al puesto número 1, La Medalla de Oro. Mi canal de YouTube favorito. Este año, y seguro que ya os lo habíais imaginado, repito una vez más, Videobag de Vag Fernández. Un canal de cine repleto de humor, mucha caspa y mucho estuche de plástico de VHS. Sus videoreviews y sus Videobags repletas de frases hechas, el parece real o el se le he inventado, resonan en mi cabeza y hace que me ría sea la película que sea la que reseñe. Videobag es sin duda en estos momentos mi canal de YouTube favorito y el número 1 de este top incansables buscadores de placer. Como cada año, y repito de nuevo que esto empieza a ser tradición, os pido que me recomendéis vuestros canales de YouTube favoritos. Seguro que entre todos descubrimos algo nuevo que nos llama la atención. Por ejemplo, para mí este ha sido la primera vez que no aparecen en el top fijos como eran Angry Video Game Nerd o Nostalgia Critic. O incluso el chalado de James Wallenstein. Y canales como El Rato Muerto o Minty Comedy Arts, aunque me siguen gustando mucho, desaparecen del top. Pero me siguen manteniendo como espectador. Hemos llegado al final del vídeo, así que dejad vuestros comentarios en este o en cualquier otro vídeo del canal. Suscribíos si os mola el contenido. Seguidme en redes sociales para estar al tanto de actualizaciones. Recordad que apenas uso Twitter e Instagram. Y como no, regaladnos ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.